Por el camino Vienes respirando amenazas Mis unidos has perseguido Pero aún así tengo planes contigo Nunca pensabas Que tu vida iba a impactar Y que postrado en el suelo Señor Me ibas a llamar Saulo, Saulo Porque me persigues Tú la cosa te esgarcoses Contra el aguijón Óyeme Saulo El nombre te voy a cambiar De ahora en adelante eres Pablo Y apóstol de gentiles Serás de perseguidor Ahora tú serás perseguido Muchos se quedarán sorprendidos Pues mi palabra predicarás Llegó tu día Un nuevo rumbo tomará tu vida Llegó el momento de cambiarte el nombre En ti voy a cumplir mi voluntad Es que llegó tu día Un nuevo rumbo tomará tu vida Llegó el momento de cambiarte el nombre En ti voy a cumplir mi voluntad Mi voluntad Saulo, Saulo Saulo, Saulo Porque me persigues Tú la cosa te esgarcoses Contra el aguijón Oye, Saulo Oye, Saulo El nombre te voy a cambiar De ahora en adelante eres Pablo Y apóstol de gentiles Serás de perseguidor Ahora tú serás perseguido Muchos se quedarán sorprendidos Pues mi palabra predicarás Llegó tu día Un nuevo rumbo tomará tu vida Llegó el momento de cambiarte el nombre En ti voy a cumplir mi voluntad Es que llegó tu día Un nuevo rumbo tomará tu vida Un nuevo rumbo tomará tu vida Llegó el momento de cambiarte el nombre En ti voy a cumplir mi voluntad Se sorprenderán Por lo que haré contigo Te usaré como instrumento Desde hoy serás mi ungido Todos se sorprenderán Por lo que haré contigo Te usaré como instrumento Desde hoy serás mi ungido Llegó tu día Un nuevo rumbo tomará tu vida Llegó el momento de cambiarte el nombre En ti voy a cumplir mi voluntad Es que llegó tu día Es que llegó tu día Un nuevo rumbo tomará tu vida Llegó el momento de cambiarte el nombre Voy a cumplir en ti Mi perfecta voluntad Yo cumpliré mi voluntad Yo cumpliré mi voluntad En ti Ahora eres Pablo Lo rumbo tomará tu vida Gracias.